Hola, buenos días, soy Claudio de Claucesors. Hoy os presentamos un piso que nos ha entrado a la venta en la calle Agustí Domingo. Es un piso de tres habitaciones, totalmente exterior, tiene una cocina amplia, su lavadero, es un piso totalmente reformado, parque, puertas, calefacción, instalaciones, ventanas de aluminio, es un piso precioso. Es un primero de altura, no tiene ascensor, y si quieres te lo enseño y lo descubrimos juntos. ¿Me acompañas? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!